Nos encanta pintar, y nos encanta pintar con la gente, y para la gente. Mural. Volar. Las dos. Arial. Boa Mistura realmente somos un grupo de colegas que trabajan juntos. Podríamos etiquetarnos como artistas urbanos que trabajan en comunidades. El arte urbano tiene muchísimo poder de cambio, no solo porque pintas las paredes y las cambias de color, sino porque además tienes la capacidad de comunicarte muy directamente con el público. Lanzas mensajes o ideas o reflexiones que alcanzan a toda la ciudad. Lo que hacemos es, por un lado, creamos este proyecto que juega con la identidad del lugar, y hacemos también que los vecinos que van a recibir la obra estén orgullosos de esa obra. Realizamos dos opciones de diseño. Esas dos opciones las presentamos a los vecinos para que las aprueben, y elijan el diseño final, y luego ya llega el momento, al final, de mancharse las manos, y también trabajar de forma colaborativa, invitando a la gente a trabajar con un fin común. El entorno es el lienzo donde vas a trabajar, tiene una importancia capital en los proyectos. No es un lienzo blanco en el que hacer lo que quieras, es un lienzo con identidad, es un lienzo con carácter. Es muy importante tener en cuenta la identidad del lugar, las historias que nos cuentan. Para mantenerse creativo, lo más importante es hacer, es crear. Da igual lo que sea, o sea, si no tienes ideas, mira por ahí, investiga, busca referencias y copia. No hay problema en copiar, porque luego a esa copia tú le vas a hacer un remix en tu cabeza y la vas a reinterpretar.